¿Ese es el fin de la historia? Espera, ahí viene, aquí viene Wario. Wario ha comido las megavitaminas. ¡Wajajaja! Muy buenas compañeros de las megavitaminas. Aquí Mr. Yandam y vamos a jugar a Dr. Mario 64. Estamos en un capítulo extra, como ven aquí. Y nos enfrentamos a nadie más y nadie menos que Wario Vampiro. El cual es Wario transformado en Vampiro tras comérselas megavitaminas. Eso, aunque esto se ve bastante raro, ya que Wario se manifestó en esa forma en las entregas de Wario Land. Una vez que un murciélago lo haya mordido. Bueno, no hacemos un combo, pero vale. Y vamos, bueno, se supone que debería haber eliminado los dos virus. Pero bueno, no lo hice. Y como ven, estoy post comentando. Para así poder, al menos, dar unos comentarios en el video. Porque un video en el que uno esté callado, concentrado, no aguanta. Si es un let's play comentado, no aguanta. Bueno, ahí podríamos dejar, podríamos, una vez que completemos los amarillos, dejaríamos los rojos por encima del virus amarillo. Y tenía que eliminar las megavitaminas rojas para, sí. Puedo dejar libre al virus amarillo para ser eliminado. Pero, bueno, hablando de Dr. Mario, como que hay una... Hay un juego para móviles llamado Dr. Mario World, donde casi la mayoría de los personajes del universo de Super Mario son doctores. Hasta el mismísimo Waluigi. No importa si estoy post comentando o no, siempre termino mirando el lado del jugador. Siempre termino mirando. Ups, no vi completamente. Eliminados. Este jefe se desbloquea una vez que ya hayamos... Una vez que hayamos pasado los modos de historia sin perder ni una sola vez. El resto de las etapas y podríamos desbloquearlos, tanto al Wario Vampiro como a Metal Mario, si pasamos esta etapa sin perder ni una sola vez. Lo cual, bueno, pero tiene que estar en la dificultad normal, claro está. Para poder desbloquear esta batalla de megavitaminas, es la etapa 9 del modo de historia. Tienen que hacerlo en modo normal, completar todo el modo de historia sin perder. Es difícil, pero vale la pena intentarlo. Y, estamos casi a la par, pero... Ahora Wario nos lleva a ventaja. A ver si podemos lograrlo. Bueno, aunque ya lo dudo porque nos queda mucha megavitamina por quitar. Y... Y a Wario solamente le quedaba una. Un virus. Y con eso ganamos. Perdimos, que diga. Después de varios intentos más tarde. Pasamos. Vamos a ver cómo me va ahora. Después de varios intentos, sí. Esta etapa 9 me costó varios intentos, así que no podré desbloquear a Wario Vampiro. Ya sea en el modo versus, o en el modo... De multijugador, o en el modo flash. El modo flash consiste en eliminar algunos virus brillantes antes de que lo haga el oponente. Es como este modo historia, o el versus el contracomputador, pero con reglas especiales. Siempre hay que enfocar primero los que tienen más megavitaminas, o en el caso que tenga un doble, a los que tienen dos para eliminar un virus o megavitamina que esté bloqueando el camino. Y una vez que uno pierde, se reinicia en el puntaje. ¡Ve no! No. combo doble perfecto bueno podría haber hecho un combo pero no bajaría lo curioso de wario vampiro es que en algunos juegos de wario land en lugar de tener capa o una piel algo pálida se transforma en una especie de murciélago en el cual vuela presionando repetidamente en el botón de salto que es el botón específicamente y nos que ya le llevamos semejante ventaja pero wario ya nos va ya poco a poco se va acercando pero no está lo suficientemente cerca para poder derrotar me y ya tenemos todo preparado para que para eliminar al virus amarillo a uno de los virus amarillos más bien y con esto ganamos y mira se transforma en una versión miniatura de un wario ambiro con alas de murciélago que curioso no creen maldición no lo no olvidaré esto amo rudy es se fuerte a que desgarrador es un sí es un si tiene un resfriado lo cura de después todo soy doctor mario rudy se siente todo mejor ahora él no volverá a robar es hora de tomar una siesta ahogar dulce ahogar el doctor mario uso las megavitaminas para colar a todos y todos ellos vivieron felices por siempre y y aquí termina el vídeo si les gustó no duden darle un like mega vitamínico suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos y eso es todo amigos aquí me salgan a tan y nos vemos la próxima más hasta luego